Candela Siente la onda que se te pega Esa que quema La pibrica es la candela Somos el ritmo caliente Que siempre pide la gente Cuando sus cuerpos se mueven Y van formando el ambiente Somos candela y revolución Somos la maya que da el tambor Si esto te prende y te lleva Es que tenemos candela y revolución Siente la onda que se te pega Esa que quema La pibrica es la candela La pibrica Siente la onda Que se te pega Esa que quema La pibrica es la candela Tenemos siglos de historia Metiendo el ritmo en tu sangre Siendo la caña y la miel Haciéndote mover lo que es Somos candela y revolución Somos la maya que da el tambor Si esto te prende y te lleva Es que tenemos candela Yo sé Siempre la onda que se te pega Esa que quema La pibrica es la candela Oye pa' comer y pa' llevar Siempre la onda que se te pega Si no sabe no te neta Esa que quema La pibrica es la candela Mi gente Mi gente La pibrica es la pibrica La pibrica es la pibrica Oye Somos candela y yo Somos candela y yo Oye Cuando escucho mi tambor Somos candela y yo Mi gente Cuando veo el bailador Somos candela y yo Somos candela pa' la gente Pa' la gente original Somos candela y yo Somos candela pa' la gente Pa' los que saben cosas Somos candela y yo El pacífico Oye 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 Se metió Candela y yo Canela Oye Herbert Habla Directo De la Guadalupe Oye De la Guadalupe Oye De la Guadalupe De nuevo, mi hermanito, Juan Carlos Arrechea Puro palenque Candela y yo, Candela y yo, Candela y yo, Candela y yo Somos Candela y yo Y todo el mundo con la mano arriba Somos Candela y yo Candela, Candela pa' mi gente Somos Candela y yo Somos Candela y yo Siente la onda que se te pega Esta que quema, a ti me encanta Candela Oye, esto es Candela Siente la onda que se te pega Esta que quema, a ti me encanta Candela Siente la onda que se te pega Baila Esta que quema, a ti me encanta Candela Siente la onda que se te pega Esta que quema, a ti me encanta Candela Oye, pa' la gente del Pacífico Candela, Candela Candela, Candela Candela, 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 Candela Gracias por ver el video.